Pasarán los años y los cubanos del futuro aplaudirán muchas veces imágenes como esta, pero siempre habrá que agradecer a Fidel a su estrategia de desarrollo integral del cubano. Las imágenes de la delegación de Cuba compitiendo en Tokio tienen su origen solo unos 60 años atrás, cuando esta isla apenas en el mundo brillaba y mucho menos en el universo deportivo. Es sorprendente que en cada esfuerzo, en cada salto, en cada golpe hay solo 6 décadas de masivo desarrollo del deporte, un margen estrecho comparado con otros países y que lo compensa la inteligencia del cubano, la calidad de su formación como individuo y como deportista, su heredada cualidad batalladora que lo hace crecer y prepararse para vencer. Detrás de estas imágenes donde atletas y entrenadores hacen que desborde de orgullo este archipiélago, hay hermosas historias escritas en 60 años por cientos de entrenadores y atletas, hijos de lugares de esta isla que antes del 59 ni soñaban con una escuela de deportes y mucho menos tener un campeón. Esperanzas que crecieron únicamente porque surgió en un primero de enero una revolución. Muchos tienen de fidel los integrantes de esta delegación cubana que compitió en Tokio. Como él, soñaron. Y en momentos difíciles resistieron y se sobrepusieron a todos los obstáculos. Ni las limitaciones que sufrieron en su preparación por el endurecido bloqueo norteamericano, ni el cerco a que obligó la pandemia, los hicieron retroceder. Ellos son como una brillante medalla de oro colocada en el cuello de Fidel. Gladys Rubio, sistema informativo de la televisión cubana.